Un buen plan siempre es un día de shopping por acá. Ya le mandé fotitos a la familia para que elija sus regalitos, pero falta la más especial y la más difícil también. ¿Me llamamos? Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿No te van a cobrar más por llamar? No, no te preocupes, tengo cobertura internacional con mi plan pospado, así que ni un sol más. Oye, te voy a mandar unas fotos con las cosas que te puedo enseñar para que elijas tu regalito. ¡Pulio! ¡Oye, oye, que me puedes llamar! Ahí te mando, un beso. No te olvides el regalo para tus sobrinos, que si no, no te van a querer mucho que veamos. Listo, va para la maleta, misión cumplida para la madre y para los sobrinos. Y estamos a 12 minutos del hotel, según esto, así que vamos para allá. ¡Vamos a ver, amigos!